¡Hola! ¡Hola, bebés! ¿Cómo están? Como ya se dieron cuenta, estoy con Jonathan Morales. ¿Qué onda? Por fin se nos hizo. Ya lo habíamos platicado mucho, ¿verdad? Ya. ¿Qué les vamos a grabar? Vamos a grabar un... Es que no sé cuál es el título, pero el punto es que vamos a ir a un supermercado y vamos con 300 pesos cada quien a hacer un look que no sé para qué, cada quien le va a poner para dónde iría con este gran look, pero intentar vestir de moda, pero... La idea es neta que sea un gran look, un gran look para impactar. A ver, para mí la neta es muy importante pues vestirte chido para la ocasión, ¿no? Entonces... Pues intento, intento. Soy medio fachoso, la verdad. Eso dicen que le pasa a los diseñadores. ¿Nunca has visto que al final de las pasarelas salen todos bien mugrosos y fachosos? Más que fachosos yo creo que están cómodos, porque se ve un estrés muy cabrón. Sí, calzados y te tienes que arrastrar y si una se desmaya lo levanta, se cae el zapatito y eso. Pero bueno, para Damián Cervantes, ¿qué tan importante es armarse un look para la fiesta o para la ocasión o para la boda o para lo que sea? En la vida real soy muy básico, como ahorita vengo. O sea, bueno, no tan básico, un poquito de jetería. Como un poquito de jetería y ya, ¿no? No soy tan pretencioso en la vida real. Pero cuando se trata de fiestas, eventos, fotos, todo, yo no me mido. Ya llegamos al supermercado. Al supermercado, entonces ahorita pues vamos a revisar los pasillos de hombre, mujer, niño, de todo, para ver qué encontramos. Yo quiero hacerme un outfit para, un ovni, para la fiesta. Creo que 300 pesos no nos va a alcanzar por nada. A ver, si quisiera una plaguera, 98 pesos. Acá hay de 99 pesos, hermana. Esto podría ser una buena opción. Igual ahorita me acompañan porque a lo mejor compro pintura acrílica y le hago algo. Pero no sé, para no ser tan básica, le voy a poner un poco de color. Como es blanco y negro, se me ocurre le dan unos tintazos para que se resalten así. ¡449! Sabes que siempre es buena opción cuando los pantalones... Oye, no es tan feo. 2.29, tengo que encontrar algo más chiquito. Me llevo, me llevo un bra. De 50 ya la hice. 2.29. 2.29, menos corriente a su tienda departamental favorita. Cuesta 2.26, te quedan 20 pesos. Se la risa en vacaciones, dice. Hermana, buen tenis vintage coqueto. ¿Cierto? ¿Ciento? ¿Ciento? ¡Ay! ¿Ciento setenta pesos? Estás súper bien. No, creo que se logre. Y ya lo estoy viendo muy bien. Podríamos hacerles algo. Cuestan 209. O sea, si no se alcanza. No, no se alcanza porque la verdadera cuesta así. Yo voy a cambiar, ya no voy a hacer de noche. Look dominguero y lo voy a hacer lindo coqueto. No, no, no. Tiene que ser para un evento sí o sí. Porque para el domingo usamos lo que sea. Después de que utilice un kimono con medias y busco a lo mejor amarrarlo con algún cinturón. Esa mezcla me encanta cómo se ve. Se ve un poco queer pero me gusta. No hay de colores. Bueno, el negro siempre funciona. Entonces yo me quedo con el negro. Yo sigo con esta ganga, eh chicos. 2.29, me quedan 79 pesos. Ella ya está temblando. Ella ya está temblando porque ya vio que ya me apliqué. No se me había despertado el lado creativo y estaba muy a lo básico. Y no me acordaba que estoy muy extravagante. Entonces, pues ni modo hermanos, yo voy a darlo todo. Rosa, mejor rosa. 15, no sé cuánto llevo. No llevo mucho. Como a 120, más de 130. Tenía escogido un look. Y nos robaron el carrito. Seguro tú me lo escondiste. Yo les prometo que no escondí nada. No se ataque porque yo venía a hacer mi gran lucha. Aquí está el carrito. No me lo robé. Creyó que me lo había robado. No me robé nada. Ay, a ver, está con Tokio. No, yo creo que está cool. No se aportaste que yo llevara cosas para hechizar mi ropa. A ver. No se aportaste. Yo también le iba a hechizar. O sea. No es cierto. Claro que sí. Es imposible no hechizar. 2,49. Todavía no me va a alcanzar. Más 65. Más 65. Más 65. Tienes que sacrificar. O sea, ya. Quiero, no quiero. Sí, tienes que sacrificar. Qué onda, ya llegamos. Llegamos. Oye, es muy exhausto esto de las compras en los centros comerciales. Llegamos todo el día. O sea, llegamos ya a las 12, son las 3 de la tarde o 4, ya dicen. Exacto. Pero bueno, ya llegamos al estudio y vamos a revisar tickets. ¿Por qué se compruebe el papelito? Habla. A ver. Estas son nuestras compras. 301 pesos. Pero, recuerden que 6 pesos me tocaban a mí de esa cuenta. Exacto. Por lo del pegamento que compramos. Entonces, más o menos me gasté 295. No, 294. 5. Sí, te lo compro. Ah, es que es un peso. Sí, 5. Sí. Y yo, miren, aquí está. 253.30 más 6. La más ahorradora. La más ahorradora. O sea, fue muy raro porque la playera costaba 99 pesos. Y si ven aquí, dice que cuesta 69 pesos. O sea, me alcanzaba para dos. O sea, me alcanzaba para las dos estampadas que quería. La de Tokio. La de Tokio. La de Tokio, que la de Gameplay. ¿Cuántos minutos? Vamos a suponer que la pre-copa de las íntimas ya empezó. Ok. Y que nos están esperando. Ok. Media hora. Media hora, ¿sí? ¿Cuántos? 20. 20. Media hora. Para armar nuestro look, cambiarnos y que empiece la pasarela. Ok. Qué fuerte. Ok. Lo lograré. Lo lograramos. Es nada más look, ¿ok? Para vernos bien. Pero los zapatitos no los podemos poner. Si traemos un accesorio. Como este que traigo me lo voy a dejar. Yo no traigo nada. Es por tonta, hermana. Por tonta. Por tonta, porque... Por tonta, porque... Por tonta me robó algo. No, la bolsa del super me la unco yo. Exacto. Más perras. Un shocker de puros ojos. A ver, vamos a enseñar qué compró mi hermana. A ver. Yo compré... Ojitos. Ojitos. Creemos que tuviera movimiento. Ay, qué bravo. Le va a pasar, Pipe. Algún movimiento. Un pegamento. Un pegamento que acabamos de compartir. La verdad, hermana, yo creo que esta no era una muy buena opción. Porque se tarda mucho en secar. Para la fiesta no va a funcionar. Tendríamos... O sea, bueno, les recomiendo. No hay pedo si quieres pegar algo con silicón. Puedes coser si sabes coser, que tampoco es muy difícil. Pero este tarda muchas horas. Una pintura neón. A ver, ¿a qué evento vas, hermana? Vas. Yo voy a ir a un antro. Como de esos, así que son muy alternativos. Que no tienes como un código de vestimenta que puedes ir súper abelde. Y igual. Así. Yo voy a echar perreo. Y electrónico. O sea, normal. ¿Se verán reggaetonera? Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta, la gran incógnita. Yo compré diamantina, brillantina, glitter. ¿Qué más? Nuestra hermana compró unas Dorian Gray. En señora. En señora. Pero por primera, eh. Es liguero. Es liguero. Es coqueta, confirmo. Es coqueta. Compró un cinturón que, hermana, yo creo que este cinturón no te queda. Ese niño me lo probé. ¿Para shocker o qué? Ah, no, hombre. Esa es la gran cintura. Es que la ropa hechiza. Ajá. Algo luminoso de arriba, mira. Muy bien. Te vas a quedar pendejo ahorita que me lo hagas puesto. Ok. Mira. Ay, qué perra. Ay, qué perra. Hasta el último hoyo. Ay. El último hoyo. El último hoyo, sí. Yo en el último hoyo lo veo caer, hermana. Yo compré este t-shirt que obviamente... Yo tengo que sacar. Obviamente, desde que la vi, me enamoré. Me compré una t-shirt mágica. No, esa es la t-shirt, ¿no? Ay, sacamos la t-shirt. Sí, la misma. Unos shorts deportivos, un poco baggies. La neta, a mí siempre... Se mandaban como para ir a comprar Barbacoa. Ay, qué perra, mi hermana. No. Deja que salga más de la morosa que ella. Se me importa. Tenemos media hora para la gran pasarela. Gran pasarela. Y, pues, que empiecen a contar con el cronómetro. Tres. Ah, Celita. Dos. Uno. Ya. Vamos a trabajar. Venimos al Noname Studio a trabajar. No vamos a agarrar nada de lo que... Fuera de este mundo. Todo lo que puedas encontrar en casa. Unas tijeritas. ¿Y ahora qué hago? Voy a copiarle, voy a copiarle. Ay, ahí va. Ahí va. No puedes ocupar mis cosas, eh. Ni tú las mías, eh. Así que dile adiós a la brillantina. Yo le quiero dar un look un poquito más party. Soporta, hermana. Soporta. Yo sí estoy soportando. Tengo que ver qué traigo en mi maleta. Voy a ver con qué puedo utilizar mi pintura acrílica. No sé si va a quedar esto bien, la verdad. Ay, hermana. Estoy aterrada, no sé qué. Soy la más pendeja, se sabe. ¿Por qué me pité a Jonathan? ¿Por qué me pité a una más churpia? Ay, me puedes prestar de tu pegamento que como que me pura más un relazo. Qué perra, mujer. Voy, hermano. Ella ya caparó. Esos minutos me los voy a quedar yo también. Ya tengo idea, como ya sé qué voy a hacer. Ahorita que acabo de cerrar tu pegamento me lo preces. Ya, toma. Siento que estoy haciéndolo como si yo fuera la diseñadora del vestido horrible que utilizó Kiri Perry en el Super Bowl cuando salió con los tiburones. Siento que así. Ajá. Te van a decir, mira, perro. Me está abriendo, verga. Pero si no, no lo voy a lograr. Hermana, el vestido era de las dos, eh. Ajá. A mí me valió, verga. Hermana, se estará viendo bien de lejos. Luego las prendas se ven bien de lejos, eh. Ponte aquí, ponte desde aquí arriba y grabá. Se ve bien de lejos y se ve. Denle like si creen que se está viendo bien de lejos. O denle like si creen que se está viendo muy culero, pero voy a lograrlo. El secreto está en cortar bien, amigas. No mordidas de burro. El otro día vi un youtuber que... Yo también. Que subió a su... Una time top. Ajá, una time top. Y una mordida de burro. No crean que es paca, eh. Que está bien pendeja. ¿Cómo puede ser, hermana? Ni una pinche time top puedes cortar, perra. Ni una time top. Van para los diez minutos. Ay, no puede ser, no. A ver, ¿cómo voy ahora? Entonces voy, ¿qué? Voy relativamente... Perfecto. Ahora voy a ir a buscar un cuchillo. Porque les tengo un truco, hermano. Porque me voy a asesinar. Porque me voy a cortar más duelo. Bueno, fíjate a la cocina. Por un cuchillo. No corran con cuchillos. Les voy a enseñar a cortar playeras para que sean como viejitas y así. O sea, bueno. El de Damián está quedando bien culero. Ay, hermana. Qué linda, hermana. Eres linda, chica. Verá que sí. Con cuchillos que tienen dientecitos así. Podemos hacer cortes rockeros, de verdad. Vean. Y luego planchamos. Hola, vamos, la playera. Y eso hace que se vea como si fuera vieja perra así cortada chida. La neta, en mi caso, la cosería. Pero, pues, no quiero que digan que luego fue trampa. Bueno, la vamos a pasar a una mini cosquita. Necesitamos ir blanco. ¿Qué es la vida? Seguro... Seguro muchos de ustedes están diciendo, Damián es una pendeja. Las pongo a ustedes a que hagan ustedes algo en 20 minutos. O sea, en 30. Que hay que... Oye, y todo así de... Suba la foto y etiquéteme. Yo no tengo ni puta idea de qué estoy haciendo. Entonces... Mi hermana es la artista, le dicen. Ajá, es algo muy abstracto. Lo que más me caga en el mundo es tener que poner hilo. Todo grande. Hermanas, si no se da todo, no se va a ganar. Parece que... Parece que alguien la mordió. Se le hubiera hecho unas barbas, pero se va a ver muy culera si le hago en las barbas. Muy acapulqué. En tu iluminación. La vieja así de, amiga, aquí es rico, no es Acapulco. Van a la mitad del tiempo. Muy odio esta máquina. Es algo medio gótico. Con tarjeta, con todas las... ¿Podrás? Hermana, yo no sé si me voy a poder cambiar porque esta pintura no se va a secar. Ya me voy a cambiar. Este es el chocito que compré. Me gusta, eh. Me gusta un copetote así. Un minuto. Un toque muy... Si está blancho. Diez, nueve, ocho. Siete. Seis, cinco, cuatro. Tres, dos, uno. ¡Suscríbete! 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 ¡Señor dice, la van a vender! ¡Alguien las va a vender! ¡Eres lista, chica! ¡Alguien se va a decir ahí! ¡Eres líder lista! Porque yo había entendido, porque tú no lo cortaste enfrente de mí, entonces dije, ¿cómo la hizo? Y ahorita quedaría y dije, está muy chida. Siento que estos prendedores que traía en mi mochila, que los amo, pues le dan el toquecito, ¿sabes? Como un... como le dan la ondita como punk. Sí, el punk, ¿verdad? Justo creo que vamos al mismo evento. Exactamente, de hecho vamos a la misma fiesta. Aunque no me quede claro que tú vayas a una venta de reggaetón. No, yo vamos a una de electrónico, ¿verdad? Ah, pero... Ah, pues vale. A una pasa de repente a la pre-copa. ¿Cuánto me pones en calificación? Dice, ay, qué fuerte. Yo la verdad te pongo en calificación, no sé, primera, ustedes en los comentarios van a pulir. ¿Quién ganó? Aquí van a aparecer los nombres. Ajá, ¿quién ganó? Ajá. ¿Y por qué? ¿Ok? Vamos. Y si no tienen palabras por lo hermosas que nos vemos, lo entendemos, solo 10 y 10. Empate dice. Empate dice. Empate dicen todos. Pero yo te pongo la verdad... Es que, ¿sabes qué? El concepto me encanta. Es muy tú. Últimamente has estado así de que con la media y que con su adherencia. Me gusta, me gusta. Es disruptivo. Soy fiel. Es fiel a ella misma. Ajá. Solo que siento que la pintura hubiera estado más chido diferente. Consejo. Para que quede chingona, hubieras agarrado un pincel o lo que sea y lo hubieras hecho así. Para que parecieran manchones, ¿ya sabes? Porque si no parece que pues estuviste en el cuarto oscuro, rey. Es que, güey, me encanta. Yo creo que me hice los ojos y luego yo también puedo. Yo también quiero. Está bien, me opaca. Pero está bien, por eso está padre abrilarte con tus amiguitas. Sí. Porque las lees se exigen más. Yo siento que si alguien me vea así, no sabe de dónde la compre. ¿De dónde? Porque ese detalle está coquero. Sí, son muy inventadas. Somos. Nosotras somos. Somos. Entonces, chicas, buen negocio. Mira, lista, chicas. ¿En 300 pesos? Andy, aquí abajo va a estar el link de dónde pueden adquirirlas. Se van a vender, dice. Las usamos para ver el siguiente video. Pero bueno, el punto era demostrar que con 300 pesos puedes divertirte. Sí. Puedes hacerte un look cada vez. Inventadez. Y digo, la verdad es que yo creo que para después estaría mejor ir al centro. Fíjate que yo sí me iría así a una fiesta. Le puedo pegar una chamarra rockera. Sí. Y ya, tengo un look. Mira, quítame tu mochila. Yo sí me iría así. O sea, de que ya llegaste a los premios Meow, hermosa. O a los que te quieren mucho con señalos. Ajá. Donde soy invitada, dice. Güey, ¿con tu make up? Dios adiva. No lo vieron venir. ¿Ya ves? Sí, sé mi clan. Güey, si les gustó este video, por favor, dejen sus comentarios. Gracias, Güey, por estar aquí. Ahora se lo has visto. Me divertí muchísimo. Yo también. Fue increíble. Esperemos venga la segunda parte. La segunda parte. Pónganos ahí abajo a donde les gustaría que fuéramos a conseguir un look. Ajá. Y de cuánto nos ponen de presupuesto. De no ser un poquito más, no sé, no sé. Vayan a seguir a tus redes. ¿Cuáles son? Sí, ah, síganme en Instagram, arroba Jonathan Morales. Y ahí está el link a mi canal. Tengo muchos videitos sobre moda para que vayan a verlos. Y también de la namor. Y denle muchísimo amor. Por favor, comenten este video, denle like. Síganme en mis redes sociales, arroba soy Daniel Cervantes en todo. Y suscríbanse para que sigamos creciendo, no hay otra. Y pues nos vemos en un famoso video. Y pues revancho a la fiesta, chicas. La revancha, revancha, pero pues hay que ver quién ganó. Vámonos. Ya, a la fiesta. Bye. Bye.